Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos más responsables Estamos más responsables No actuando así a los animalitos Instinto, pum, lo que me salga, lo que piense, lo que crea No, responsablemente es lo que tengo que hacer Me cuesta, claro que me cuesta Porque estoy acostumbrado a hacer lo que quiero Ahora, si lo que quiero no molesta a nadie Ni daño a nadie, perfecto Pero acuérdate que nuestra libertad Tiene un límite, que es donde empieza el otro Ya, esa es nuestra responsabilidad Y esta responsabilidad nos ayuda al Señor Con su palabra, con su amor, con su entrega Y esta palabra, hermanitos queridos Que es viva y eficaz Hoy, hoy día nos va diciendo cosas claritas Como hemos estado viendo estos días Y veamos hoy día Que nos da en Efesios 6, 10 Háganse robustos en el Señor Con su energía y su fuerza Pónganse la armadura de Dios Para poder resistir las maniobras del diablo Porque nuestra lucha no es contra fuerza humana Nos enfrentamos con los espíritus Y fuerzas sobrenaturales del mal Palabra de Dios Hermanito, esto es una realidad El mal, Satanás es un ángel Tiene poder Por eso tenemos que también Acercarnos a lo sobrenatural con el Señor Al ángel de la guarda Al ángel del bien Al Señor que nos va a ayudar Esa armadura de Dios Esa armadura que vamos a ir viendo Ahora más adelante Para poder resistir Resistir las maniobras de Satanás Hermanito, no tenemos ninguna Pues ni mi dinero, ni mi saber Ni mis puestos, ni mi arrogancia Me va a servir Satanás nos conoce Sabe nuestras debilidades Y si yo no estoy preparado Me va a hacer añico Yo le digo al Señor Señor, por favor No me bajes de tu brazo No me bajes de tu garazoncito Porque yo pongo un pie en la tierra Y Satanás va a hacer lo que quiere Tenemos que tener esa confianza en el Señor Y todos los días Y si yo en la mañana abro los ojitos Y le digo Señor Ayúdame Vamos, raminemos en este día Protégeme del mal Ayúdame a hacer el bien El Señor no va a hacer El Señor va a estar ahí Porque estás con la armadura de Él Se la has pedido Pero que tú Suba el bello Suba el bello Suba el bello Arrogante aquí Estoy, me levanto Hoy tengo tanto que hacer Chao Si me acuerdo Me persimo Y eso Para qué Si para eso yo tengo Para eso yo sé Para eso yo he estudiado Hermanito Nada Nada de eso Me va a servir Como coraza Para parar los dardos de Satanás Lo que me va a servir Es lo que puedo leer aquí En la palabra de Dios Acá en la Eucaristía En mi diálogo con el Señor Me voy rebusteciendo Como cuando como Las pestes no vienen Porque mi cuerpo está con vitaminas Bueno Cuando oro Y cuando estoy con el Señor Mi alma está lista Para resistir a Satanás Y decirle Aquí tú no tienes lugar Quien vive en mí Cristo vive en mí En la alabanza Todo mi ser Se eleva hasta el cielo En busca del ser Que en medio De alabanza es libre Y vive hoy en mí Desde que te lo conozco El gozo no se acaba Continuamente siento en mí El deseo de vivir Por eso digo Te alabo Dios Bendito tú seas Te alabo de vivir en mí Te alabo de vivir en mí Te alabo de vivir en la tierra Te alabo de vivir en la tierra Yo quiero vivir, por eso digo te alabo Dios, bendito tú seas, te alabo en todos los hombres y toda la tierra. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Desde que lo conozco, el gozo no se acaba, continuamente siento en mí el deseo de vivir. Por eso digo te alabo Dios, bendito tú seas, te alabo en todos los hombres y toda la tierra. Aleluya, Aleluya. Bendito tú seas, te alabo en todos los hombres y toda la tierra. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.